¿Cuál es su valoración sobre las medidas tomadas por el gobierno para evitar migración ilegal y cruce de pandillas desde Haití? Repito, ¿cuál es su valoración sobre las medidas tomadas por el gobierno para evitar migración ilegal y cruce de pandillas desde Haití? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le leeremos en el momento adecuado, le leeremos su comentario, le leeremos su respuesta a la pregunta que hacemos en el día de hoy. Esto es de mañana por Telenor, Canal 10. Gobierno, endurece medidas contra Haití. Señores, el gobierno dominicano anunció nuevas medidas para frenar la migración haitiana tras los últimos acontecimientos ocurridos en esa nación en los últimos días, que se ha visto afectada por un aumento considerable de la violencia armada. Frente a ese contexto, de este lado de la hispaniola, el gobierno dominicano ha robustecido las medidas migratorias a fin de evitar que esas pandillas penetren la línea fronteriza, donde añadieron más de 3.000 millones a los más de 10.000 que la patrullan. 3.000 militares a los más de 10.000 que la patrullan. Estamos hablando de 13.000 militares. Se definió en sesión permanente, se aprobó a auditar los más de 200.000 inscritos en el Plan Nacional de Regulación realizado en el gobierno anterior, a fin de ver quién califica para residir en República Dominicana. Además, el gobierno instalará 38 oficinas en el territorio nacional para identificar a todos los ciudadanos extranjeros. Por la medida más drástica anunciada la noche del miércoles, es que en los hospitales del país sólo se atenderán a inmigrantes ilegales en casos de emergencia. Bien, vamos a ver. Vamos a ver las declaraciones de Chubásquez que están acá. Establecer 38 oficinas en todo el territorio nacional con el propósito de identificar a todos los ciudadanos extranjeros. Tercero, organizar reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra inmigrante. Cuarto, limitar sólo en caso de emergencia el acceso a los hospitales públicos de todo el país a los inmigrantes ilegales. Los objetivos de las medidas adoptadas son las siguientes. Primero, garantizar el acceso digno a todos los pacientes dominicanos que acudan a los centros hospitalarios del país. Segundo, asegurar el control de enfermedades para proteger a la población de posibles contagios. Tercero, disminuir la presencia de ciudadanos extranjeros ilegales en nuestro territorio. Cuarto, incrementar la seguridad ciudadana impidiendo la penetración a nuestro territorio de grupos criminales. Bien, bien. Carolina. Bueno, la verdad es que, amados amigos televidentes, la situación que estamos viendo o el nivel de intensidad, porque hace tiempo ya que viene así, todo el asunto de la inestabilidad y sumarle a esto el empoderamiento que han tenido las bandas delincuenciales, que es una de las cosas que más preocupa, que estaban un tanto aplacadas, pero que han resurgido al punto de decirle al primer ministro que está ahí, que si no dimite del cargo, pues habrá sangre. Le están diciendo, si no dejas el puesto, si no dejas el cargo, pues sabes lo que te va a pasar. La República Dominicana ha tomado estas medidas que ustedes bien han escuchado, que citaba Amado, en busca de garantizar la seguridad de nuestra nación, la seguridad de nuestros ciudadanos en el ámbito de la salud, que es una de las que podría causar a algunos sectores o a nivel internacional la restricción, limitar a las emergencias a los ciudadanos haitianos para garantizar que los ciudadanos dominicanos puedan tener ese acceso y el tema del contagio, la circulación de una cantidad de haitianos que tenemos muy alta, muy elevada y legal en la República Dominicana, la regular o inspeccionar, indagar sobre el proceso que se dio en la República Dominicana de la regulación migratoria de haitianos. ¿Qué número era Francis? 169-13, que fue en el gobierno de Danilo Medina, este plan de regularización. Entonces, ante todo esto, vemos contundentes iniciativas del gobierno en busca de garantizar la seguridad de nuestra nación, la estabilidad en el sentido que tiene que ver con las bandas criminales que están muy empoderadas y que se entiende que podrían estar en la República Dominicana, la suspensión indefinida del visado a estudiantes haitianos, o la visa para estudiantes haitianos, de hecho, ellos se han manifestado, se han manifestado en desacuerdo con esta iniciativa, porque ellos entienden que vienen a estudiar, que no vienen a hacerle daño a nadie, pero el tema es el trasfondo de todo esto. Más allá de la propia realidad que vive Haití y que nosotros tenemos que tomar en consideración y tener cuidado con lo mismo, nosotros tenemos un tema histórico de invasión, tenemos un tema histórico de luchas, tenemos un tema histórico de confrontación, tenemos un tema histórico de que son dos culturas que son increíblemente distintas, que hemos tenido procesos muy, muy difíciles desde nuestra fundación, entonces todo esto sumándole a lo que se está viviendo allá, crea un nivel de tensión importante que conlleva a tomar medidas como la que está tomando el presidente Luis Abinader, no es por nada que se toman, o sea, no solo se trata del conflicto que tiene, se trata de esa realidad de hechos históricos que vivió la República Dominicana y han sido muy válidas todas estas medidas y las que se puedan seguir implementando, agilizar e investigar todo lo que tiene que ver con los presuntos delincuentes que estén en el país, de hecho, señores, no sé si lo han visto, ayer salió un video que se ha hecho viral de un ciudadano haitiano diciendo que este territorio le pertenece, que esto es de ellos y un sin número de sandeses que sencillamente tú dices pero está loco, entonces, ¿dónde viven los dominicanos? ¿de dónde son los dominicanos? si todo esto es de ellos, si la isla es de ellos. Y así como ese que hizo ese video, así hay miles y miles de haitianos y además la situación que nosotros tenemos, como yo siempre le he dicho esa invasión pasiva, masiva pero pasiva, la cantidad de parturientas haitianas la cantidad de niños haitianos que nacen en la República Dominicana, señores la edad de mujeres jóvenes en edad reproductiva de haitianas que tienen la República Dominicana, que no tienen un muchacho, que tienen 4, 5 y 6 cuando la mujer dominicana se está limitando a 2, cuando tú al año, a 5 o 10 años pon 10, 15 años, que tú haces ese cálculo, nosotros vamos a tener una cantidad de niños y niñas subiendo en nuestro país, de niñas teniendo muchos bebés que nos vamos a igualar en población y quizás sobrepasar entonces esto es una realidad que se ha dejado de lado de los diferentes gobiernos, no se ha enfrentado de manera fuerte, de manera real las políticas migratorias, señores, hay que ver cómo están las zonas fronterizas de la República Dominicana, hay que ver el gasto que se va en salud atendiendo parturientas haitianas, atendiendo la salud de los haitianos la salud es un derecho universal, hay que dársela claro pero nosotros tenemos muchas precariedades, nosotros no tenemos ese servicio de salud los dominicanos porque tenemos muchas situaciones económicas en los centros hospitalarios y de esas precariedades económicas y de ese porcentaje que se invierte en salud en República Dominicana, miles de millones se tienen que ir para dar servicios que no se le pueden negar, porque es un asunto humano, a los vecinos haitianos entonces cuando tú tienes toda esta panorámica de cosas escuchar senadoras como la señora Fadul, Farideh Raful hablar de que lo que está haciendo el gobierno no está bien con el tema del visado por ejemplo, tú dices pero por Dios, ¿en qué es que está pensando? o sea, no es cualquier cosa, nosotros tenemos una realidad muy grave histórica en la República Dominicana con Haití gracias Carolina Francis miren, ciertamente que históricamente hemos tenido una tensión y ya lo decía y ya lo decía Ángel Loco en uno de sus escritos acerca de la realidad de Haití Haití fue una nación que si bien es cierto modela en América Latina ser la primera comunidad negra en liberarse y proclamar su independencia y formarse como nación en la colonia siendo colonia francesa y que a los franceses le debió de pagar alto costo esa nación pero desde su origen del 1804 se definieron sus diferencias partiendo de que es declarada la única nación negra donde el blanco o el mulato no encajaba hasta nuestros días la constitución basta con que usted la lea y va a encontrar rasgos de ese problema racial que de este lado nunca fue un problema y no lo han querido achacar a nosotros porque de lo que más hemos tenido hasta dictadores negros con descendencias Lili, que te puede decir Trujillo, era descendiente y nunca ha sido un problema blanco, mulatos, negros Luperón Luperón y quien es para nosotros Luperón eso ha sido problema de este lado eso hay que desmitificarlo en el pueblo que se ha dejado enganchar por un grupo de una oligarquía pagada de este lado por aquellos que han sabido manejar esas relaciones internacionales con mayor empeño solo en crear situaciones para que República Dominicana lo mantengan atado de pies y manos llegó el momento de desatarse bien hecho por Luis Abinader mira señores me engranojo nunca después de una vida democrática y republicana habíamos tenido una autodeterminación sobre la protección de la República Dominicana y nuestra frontera no se trata solamente del tema económico no se trata del tema del tema económico es preservar la integridad nacional de este lado y quien le ha dicho a estos carajos que se han instalado ahí en Haití que no son el producto de la elección democrática porque ni presidente tienen porque lo mataron hace dos meses para que tengan para que estén hablando en la forma que se está expresando el ministro en una franca provocación yo creo que Pacheco el presidente de la Cámara tiene razón el presidente Abinader hoy debe de estar procurando proteger a la a nuestros ciudadanos diplomáticos que están allá apostados en la embajada llamarlo y llamar a consulta al diplomático de Haití que todavía se lo permitimos pero no tiene legitimidad porque simplemente lo que se trata es de conservar una imagen de un estado conformado pero lamentablemente la realidad es otra allí no hay quien dirija allí no hay quien tome una decisión certera que no sea estridente y que no resulte peligrosa para nosotros yo creo que Luis Abinader el gobierno de Luis Abinader con quien compartimos todas y cada una de esas medidas que son más que que certeras porque nunca se había tomado en serio la situación por la que pudiera estar pasando República Dominicana en un estallido peor de lo que se inventaron en el gobierno de Danilo que dio paso a un tal reglamento de contingencia migratoria que no era más que la provocación que se iba a dar que ya se dio y que está padeciendo que es de provocación estoy de acuerdo con toda la medida cuidado cuidado porque veo que hay un sesgo en el tema humanitario y digo que hay un sesgo porque las medidas si bien son correctas son hechas por el presidente de la República Dominicana que es quien nos representa a nosotros desde el punto de vista ese mecanismo de la representación popular lo elegimos para eso pero pudieran haber aquí algunas medidas populistas que no sean adecuadas por ejemplo tú no puedes pretender mandarle a todos los ilegales que hay aquí si fueran 20 yo te digo bueno debieron estar en su país ya hace tiempo pero estamos hablando de miles de haitianos ilegales en la República Dominicana si usted sale a buscarlo todo y vuelve y le mete esa gente haití usted no sabe lo que pudiera desatar además desde la deportación no están planteadas ahora mismo en estos casos de humanitario no se pero no eso es lo que está planteando el presidente se limita no 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 oye lo que está diciendo auditar los más de 200 mil inscritos en el plan cuando tú auditas que es lo que tú buscas regularizar y la regularización que significa sacarlo de este país entonces no me venga a mí con eufemismo no me venga a mí con eufemismo tú leíste ahí que dijo esto no es un asunto entre lo económico y seguridad nacional está bien pero eso tiene que ver con nosotros con el país con la con la República Dominicana con el comercio dominicano que es voraz el empresario dominicano es voraz y solamente piensa en su cuarto y le gustaría tener ciertos niveles de apertura con la finalidad de seguir haciendo negocio porque el capital solo le interesa su capital yo lo he dicho mil veces aquí el capital no tiene patria la patria del capital es donde haga más capital punto ahora yo lo que digo es estas medidas si bien es cierto que usted puede auditar pero usted si va a regularizar la regularización significa mandarlo para allá entonces en medio de esa crisis tú no le tú no puedes mandar 100 mil gente para allá ¿me entienden? que es lo que le quiero decir y pudiera incluso la República Dominicana no se ha hablado de eso amado no se ha hablado de eso sí pero se ha planteado aquí regularizar señores cuando tú hablas óyeme cuando tú hablas cuando tú hablas de auditar el plan nacional de regularización realizado en el gobierno anterior tú tienes que decir tú tienes que aclarar si tú vas a tomar las medidas de esa regularización porque cuando tú regularizas tú tienes que enderezar una situación que está torcida y enderezarla aquí significa mandarlo para allá que no me vengan con eufemismo no sea amado porque es que en ese sentido entonces también se hablaría de lo que es tan ilegal que andan en las calles que son muchos y que son muy fácil de encontrar entonces enfocar que sea lo del plan de regularización que se vayan a enviar como que no me parece realmente ahí está en el trasfondo ahí está en el trasfondo es la irregularidad con que se registran la medida más drástica es la medida de salud también hay que pensarla usted no puede estar recibiendo toda la gente haitiana que tenga problemas de salud en Haití pero si hay unas circunstancias humanitarias y recuerde la República Dominicana pertenece a una serie de conclaves y pertenece a una serie de organismos en los cuales nos hemos comprometido con la dignidad humana usted no puede dejar una parturienta tirada en la calle que pare en el piso por un asunto de dignidad por un asunto humanitario entonces hay que tener mucha cuenta porque pudiéramos pasar de buenas medidas de buenas medidas pudiéramos pasar a medidas populistas que nos pudieran crear una situación de allá para acá sobre todo con la comunidad internacional no me refiero a los tres a los tres países que siempre han estado detrás de esto sino a la comunidad real a la que realmente piensa en el equilibrio no encargarle a una nación como es el caso de Francia Estados Unidos Canadá que lo que quieren es echando el muerto el muerto el muerto de Haití a nosotros indudablemente que hay que pensar en que eso pudiera pasar entonces hay que ser cauto porque veo veo que hay como mucha alegría en algunas cosas o sea hay que ser cauteloso porque este es un tema y en medio de esta crisis que ellos tienen tú tampoco le puedes echar más leña al fuego tú me entiendes ahora o sea que tú planteas que no se envíen no 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 que no se envíen no que este no es momento para deportaciones para pensar en eso ¿por qué? precisamente porque nosotros tenemos cuántos un millón de haitianos aquí millón y medio dos millones tres cuatro cinco lo que sea y están aquí entonces entonces ¿qué pasa? que en definitiva yo lo que estoy mirando lo que estoy temiendo es al populismo es al populismo porque muchas medidas se toman en medio de situaciones en medio de crisis con la finalidad de caer bonito con la finalidad de caer bien y eso no es bueno en una nación sobre todo un presidente que ha mantenido una serie una serie de medidas que bueno medidas no solamente en el tema haitiano sino en otros aspectos ha mantenido espérate Francis déjame terminar qué vaina con este hombre dale dale no no dale tú no no ya excúsame dale dale quería interactuar contigo o quiero interactuar contigo y lo voy a hacer en este sentido las medidas diplomáticas si es a lo que tú te refieres están basamentadas en la declaración universal de los derechos humanos toda medida que toma un estado lo primero es la situación planteada a una relación históricamente tortuosa y de un lado los que lo que asusan lo que lo que impulsan esa presión al propio pueblo que debiendo haber hecho lo que ellos prometieron que era restablecer Haití en Haití y que con la excusa de intervención financiera que establece las Naciones Unidas para un estado fallido la minustad debió dejar un avance en la democratización de ese estado que a los 10 o 12 años que permanecieron nunca pudieron ponerse de acuerdo hoy ha llegado el momento en que nosotros veníamos analizando el comportamiento de esa clase internacional que tú mencionas y el comportamiento de un gobierno que pretendía que los Estados Unidos le apoyasen en otra reforma en el 2016 en el 2015 para concretarse en otra reforma en el 20 complaciendo intereses de sectores norteamericanos que siempre han abogado por la unificación al punto que ayer se despacha el propio inorgánico ministro que debió de estar preso porque es de los principales sospechosos de la muerte de quien fuera su jefe 48 horas o 14 horas antes de su muerte y luego se proclama el sucesor o ministro si eso no le da a entender que este tipo tiene algo que hay que investigar con respecto a la muerte del presidente se lo dejo de tarea porque no es mi tema ahora el tema es que el presidente no puede ahora válidamente tomar estas medidas por protección por necesidad ya de las exportaciones se tratará en otro momento cuando vayan surgiendo que se descubre lo que nosotros sabemos y hemos denunciado aquí cuando se hizo el plan de regularización era el millón de ciudadanía que buscaba el embajador de entonces Broster el que vino con su esposo que todavía está aquí tratando de cobrar eso pero no le va a salir porque ya Luis le hizo la raya de Pizarro a ese grupito y me alegro incluyendo a los vicini que es el que aupa y esto tiene un trasfondo político para mí lo analizo así que con esto Luis se separa de los vicini que son los impulsores de la candidatura presidente de David Collado oiganme que se lo digo que fue el que proclamó la binacionalidad en un proyecto binacional de comercio y le mando un mensaje directo entre comercio y seguridad está primero la seguridad me están entendiendo que a la vez hay una especie de mezcolanza con la política nacional el tema de Haití ¿por qué? porque todo confluye en el plan económico de sectores norteamericanos con sectores de aquí que han siempre impuesto que el estado se mantenga atado de pies y manos con esta situación por primera vez se están tomando medidas de un estado real y no de una colonia haciendo lo que le da la gana con nosotros ahora en la parte humanitaria ninguna de esas medidas y yo quiero que me las expliquen tiende a timar la parte en la que nosotros como estado no hemos comprometido en todos los cónclaves como tú decías sino que aquí se está definiendo una política de protección de frontera y sobre todo de soberanía nacional y punto y punto Francis me la quiero plantear yo espero que él haya saciado su deseo inelarrable de ser homo loquens permanentemente adelante Carolina la voy a presentar en pantalla las medidas hay de maneras precisas y que buscan cada una de ellas para que la gente esté en conocimiento de manera clara que busque el gobierno con esto a propósito de que vea algunos comentarios que nos escriben mira el primo Henry que vaya a buscar tu L200 a la ruta 56 que está de feria vamos a ver la primera medida muchas gracias a propósito de la fe aunque sea verla tú ves pasarle la mano aunque sea Francia a ti te queda también ir allá si verdad está en la necesidad pero mire si mire de manera específica y concreta no 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 jamás no mira primera medida primera medida el gobierno auditará el plan nacional de regularización realmente como decía no estoy de acuerdo con la manera en que Amado lo puede visualizar no creo que sea para enviar allá sino es de ver ir a fondo cómo se hizo en aquel momento que hubo muchas irregularidades tanto del gobierno local como del gobierno haitiano gente que no tenía ni nacimiento cómo le va usted entonces a legalizar en un país el segundo establecer 38 oficinas en territorio en todo el territorio nacional con el propósito de identificar todos los ciudadanos extranjeros perfecto dónde están las oficinas de migración de los diferentes pueblos hay una por aquí o vemos la camioneta pero no se siente un trabajo migratorio real la camiona no la camioneta eso es discriminatorio la camiona tercero se oye raro es discriminatorio tercero se organizarán reuniones se escuchen amigos televidentes se organizarán reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra a inmigrantes señores aquí se habla de un 80-20 de la mano de obra haitiana y dominicana y no se cumple en muchos de los casos y por supuesto en el área de la construcción agricultura es en ese sentido es organizar limitará con excepción esta es la parte que siento que es un poco un tanto fuerte por el tema salud limitará con excepción los casos de emergencia el acceso a los hospitales se está hablando de que se le va a negar salud a un inmigrante cualquiera que fuera en este caso haitiano por toda la realidad que tenemos pero entonces si un haitiano llega con un dolor pero que no es grave se va a dejar ahí adolorido no lo veo realmente correcto ¿qué busca este plan? sencillamente esto es lo que busca de manera concreta los objetivos de esta medida es garantizar el acceso digno a todos los pacientes dominicanos que acudan a centros hospitalarios eso es lo que plantea el gobierno pero el acceso a Estado pero mi pregunta es por eso es que yo digo que hay populismo mi pregunta es en este momento nosotros tenemos cuántos años teniendo una población grande de haitianos en el país cuántos años tenemos en esto y qué limitación han tenido los ciudadanos dominicanos frente a los inmigrantes ilegales haitianos ponle como tú quieras que no hay equilibrio en el trato en los hospitales o sea lo que está planteando eso es como si aquí se le negara a una cama a un dominicano para dársela a un haitiano es lo que está planteando esa vaina entonces óyeme óyeme yo lo que estoy viendo es más allá de mis narices porque aquí hay muchísima gente que no mira más allá de sus narices en el tema de la salud si estamos de acuerdo los demás planes como por ejemplo establecer oficinas en el territorio nacional no lo veo mal investigar e indagar sobre el plan de regulación es que el gobierno puede hacer todo lo que entienda debe de hacer en su territorio ahora ahora lo que tú no puedes coger y deportar porque la única razón de eso es pero que no se ha hablado de deportar amado no se ha hablado de deportar en ningún momento decía el gran maestro de la política dominicana Juan Bosch en política hay cosas que se ven y otras que no y las que no se ven son más importantes que las que se ven no tendría sentido se van a tener que sortear esos temas pero que no son del momento inmediato sino que en el proceso de 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 revisión traerá una situación de deportación pero que tendrá entonces una base una fase para hacerlo porque tú lo vas a regularizar tú lo vas a regularizar Israel Israel Puente Israel Puente es un ciudadano venezolano ilegal en el país lo fiscalizamos lo era lo era estoy poniendo el ejemplo para no utilizar ningún otro Israel Puente es un ciudadano venezolano ilegal en el país lo vamos a fiscalizar y después que lo fiscalicemos y determinemos que está ilegal en el país que vive en la avenida de Frank Grullón casi esquina Inver en la segunda planta al lado de Telenor espérate tiene una etapa hay una fase no se va a lo que que va a hacer él al otro día no óyeme eso se va a determinar ahí pero que acabas de dar en el clavo pero ellos lo están regularizando a los venezolanos que eso fue lo que chamo me vino a decir y no es para deportarlos si que ellos lo están regulando si pero óyeme y cuando determinen que están ilegal que le van a hacer bueno en un momento determinaba hay que poner orden pero no se habla del momento amado pero que no se habla del momento ustedes están comprando el elipsir del gobierno allá ustedes tómenselo no hay ningún problema es que no tú crees que el gobierno no va a ser en estos momentos de tensión de mandar a haitianos para Haití no desde el punto de vista de la pero que es lo que dice esto amado tú le das esa visión ok pero lo que te dice imagínate tú el gobierno de la república dominicana desde el punto de vista diplomático de relaciones exteriores humanitarios mandar a haitianos para allá no no lo va a hacer a menos que esté loco el estado sabe que hay un protocolo claro que le va a poner en condiciones de que son elegibles para la deportación eso es una ahora ellos tendrán un periodo para regularizarse y se le va a dar ahora cuál es el handicap lo que tú dijiste Haití de forma aviesa por esos grupos que están por años intentando mandar a Haití para acá o de que no haya frontera es que los alientan a que vinieran familias completas y a donde tú lo decías el punto de la haitian la invasión masiva pasiva mujeres en edad jóvenes reproductivas teniendo 4 5 y 6 muchachos nosotros reproduciéndonos menos ahora nosotros reproduciéndonos vamos a la pregunta del día cuál es su valoración sobre las medidas tomadas por el gobierno para evitar migración ilegal y cruces de pandillas desde Haití